bueno estamos nuevamente con otro vídeo más ha llegado la hora de apartar estas láminas y luego vamos a deshacer otra galerita que está por ahí porque lo volvemos a reclartar la casita por ahorita va a quedar este va a quedar en pie y que agradecemos a los amigos suscriptores que a para dónde la va a pero hay hasta una lámina ya esa montón que están los podrían para que no esté aquí va este por calidad la más nueva la matía es que esa es de la doble y cómo va a tener el número la lámina antigua por eso que pesa pero es de una mera buena eso ahora ya como que es nylon mira ve ya a mí ya un año tiene que la puse y ya está mojosa mojosa ya no sirve mucho así que después de eso entonces muchachos vamos a venir para acá para sacar el tesoro a carmelo está duro está duro usted tiene que carmelo no hay más ramón hay más entonces hay que traerla y después ramón nosotros cortamos el maraña pero no fue nuestra intención no ya tenía la pepa mire yo la puedo es que echamos ramón y te ponemos un pocorito y que gasolina gas hay que juntar fuego a ver si aprende para quemar la basura no vamos no es gas agua es venga si puedo te mejor ayude en estos que andan aquí ve voy a traer el chifero va por traer el chifero yo creo que Juanga te venís para vamos a hacerlo en una sombra allá porque aquí el sol va a agarrar juego todo vamos a caer vamos a caer vamos a caer vamos a caer esta hipote me quieren poner juego que dicen si vamos a deshacer ya esto de aquí pues cual ramón esto vamos a deshacer la ex casa de la yegua que vas a hacer pues Juan Gabriel quiero ver si es un experimento y yo quiero ver si es un experimento y yo un castillo y yo y yo y yo por favor esta mojado esta mojado tiene que ver una estrellita al día de barramón ajá no te sirve el gabo saluda a mi botani que abuelo quiere que se sepan gusanos quiero ver Juan que le dijo que no sabe usarlo Juan para que se sepan si yo lo conocía ten cuidado porque ahí tiene gas no le va a agarrar chico no no era gas es era aceite por eso no prendía yo creo que no era gas porque ay si ay si a hacerle con el otro lado ajá ajá bueno ya no sigamos allí mejor vengan para acá a mi me asustaste saco una chispera 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 y eso que pues chispero o que si chispero si chispero venganse pues ahí vamos con cuidado esto vamos a desarmar esta galerita van a desarmar mire Ramón como se mueve ajá pero hay que quitarla como lo mueve esa ramadita como lo mueve esa ramadita chis chis como lo mueve esa ramadita no hay así poco a poco no lo bajen todos de un solo no no ahí va ahí va galán carmelo que dice que vivió 22 años aquí ya se va para allá ya él ya tiene este sus hijas grandes eso es lo bueno ya le ayuda más que se puede arreglar ahí ajá yo creo que ha de ser bonito cuando ya los hijos llegan a grande yo sí 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 porque le voy a regalar algo muy especial vaya Juancito aquí hay el nene allá ahí están los hijos los hijos es el regalo monté va que sí yo sí siento el alicate el alicate porque y hay personas que quisieran tener un hijo no pueden ha de ser duro para ellos porque estar juntos y no tener un hijo para que les alumbre su familia para que les haya alegría felicidad y siempre estar ahí pues no pueden la verdad de los hijos que yo le digo que carmelo ya tiene los niños grandes y hay personas que tienen los hijos y hasta los regalan y así no los cuidan no yo digo hay personas ¿cómo está la cosa ahí? porque yo traigo a uno y quiero otro ¿quiere otro? ¿ya lo tiene fabricadito? no todavía no pero si quiero otro hijo ay ese viejo viejo tiene trabajo el viejo si ay usted vos quisieras ¿qué papá le da? usted queda solo ponche en la mañana no le doy este jugo de piña y le compra piña jugo de piña este es caro ¿y jugo de piña para que es caro? ¿vos lo quisieras tener en este momento en este año? lo quisiera tener con él ¿con él? ¿con quién? ¿con quién pues? con el hombre con el que me case con el hombre que me de una estabilidad porque no puedo tener otro hijo en este momento porque ya tengo uno el cual me toca a mi sola y le cuenta mucho exacto entonces si quiero otro hijo con él y otra mitad pero yo sé que bueno como te digo no sabes si lo que lo querés ahorita o lo estás planeando para más antes pues no sé solo pues Dios sabe lo que puede pasar no sé que se te calla la voy a dejar en la moto ya va la voy a dejar embarazada si no lleva la voz venga deja la voz no guacho yo no con el viejo entonces pues con el hombre que me de estabilidad y me de un futuro entonces pues si y entonces porque está buscando otro hombrecito él le va a dar todo si es un novio le va a dar todo pues si es mi novio no es mi esposo ni mi marido todavía ah bien maridito sí maridito sí maridito sí maridito sí mira la carita de esta mira la cara maridito sí maridito sí era pollito ahora ya pacha el pobre pollito hay que ser sincero usted está hablando de él oiga como no voy a hablar de él si él es una gran persona pues si vos entonces si el pollito no se pone las pilas el viejo no se pone las pilas va a venir algo otro entonces pues pues no sé qué pasa con él con el tiempo si es con él pues mejor pero yo no pues yo tira confianza que antes sí querías salir embarazada de él pues pero recuerden yo quiero un hijo de él o será que estás tirando un adelantado ya ahora estás diciendo que quiere un hijo de él pero la verdad que las cosas funcionan no pero usted dijo que más antes quería uno somos novios pero recuerden que todas no sabemos caminan bien no sé donde está el chinito donde está mi seco si es mío no soy yo mi viejo y ella como le dirá él como le dirá a ella ah donde está mi nombre como le dijo aquel bolado que topaba bombe conga como le digo mi conga no le dijo una cosa más grande bandolón 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 donde está mi bandolón le dice y así te dijo por mi bandolón y ella le dice donde está mi güiro le dice mi güiro mi güiro mi güiro mi güirista es que estoy hablando de las cabales al tener al folleto ahí se ve como un güiro a la parte de ella porque se ve más no sé si ella se cambia el amor de pelo como lo anda como un güiro y no un güiro que ella lo puede arruñar y le saca no no muy mayor si ya estoy mayor y dirección de una rubinada mira y disculpa la pregunta cuantos años tenes vos 24 no 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 la no es así no 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 ni 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 ella tiene 27 años y ella se yo la vi más este más joven yo sí siento no piense que los suscriptores me preguntan cuántos años tengo pero por tu por tu actitud por tu y yo no voy a machucar tú no maduras te vamos a hacer madurada a pura fuerza, porque los mangos, los mangos, piernas cortan. Miren de meter los maduros ahí, ya que ya está lo de mi hijo, el que voy a tener en el futuro. Pero aguaspe. Ya que están hablando de niños, este chinito, ¿cuánto voy a decir? ¿China? Todavía no. Claro. ¿Y usted quiere un varón o una hembrita? Lo que Dios me regale. Pero como ella tiene un varón. No, pero de preferencia. Si me regalara la niña, pues gracias a Dios, y si me da otro varón, gracias a Dios, va a ser un hijo. ¿Y si te regalara gemelos? ¡Ay, qué bendición de Dios! Ya le llame al chinito. Al chinito. Me guisos. No treguizo es la cosa. Pero para ellos, cómprenle bastante. Los hijos son una bendición, no importa si es uno, son dos o son tres, porque hay mujeres que desean tener uno en que sea y no pueden. Si tiene cuatro hijos, ¿en cuál tetas van a agarrar a los otros dos? Hay lo que se llama Pachitas. ¡Cuál tetas! Hay Pachas y hay leche para el niño recién nacido. Solo los guacalitos tienen, ¿no? ¡Caro! Para su formación, los niños gemelos, es raro que le den pecho, la mayoría le dan Pachas porque no alcanzan a sustentarlo con la leche materna. Así es. Hay unos que le dan leche y le dan Pachas. ¿Por qué no le alcanzan a sustentar? Y no es la misma Pachas que le dan la leche, pues. Le estoy diciendo y está hombre, no entiendo. Bueno, Caro, por ahí te están... O sea, ¿por qué te referís con el que decir que querés tener un hijo, pero de él decir? Sí, por eso del hombre que yo amo. ¡Uy, Juan, qué lindo sería! Yo creo amo a usted. ¡Caro! ¿A quién amas ahorita? Ahorita, Eric. Ahorita, ya mañana. Yo lo amo, pero no sé, por el futuro nada más, pues no sé lo que va a pasar, solo Dios sabe que va a pasar. ¡Eso, sí, es verdad! Claro, los deportes por ahí dicen que por el pelo más negro te miras más mayor. ¿El pollito le gusta así o te ha dicho, te ha reprochado? No, él dijo que no estaba más el pelo negro que el pelo de otro color. ¿Por eso se lo dejaba así? ¿Por eso se lo ha pintado así? No, me lo pinté y cuando me vio con el pelo negro que me miraba mejor así. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuéntame la palabra de él o la del pueblo? La de él. Está bueno. Solo que le gusta que siempre me quede lo vial. ¿Y esta hipóta cómo habrá enamorado de Eric Bo? Larga historia. ¿Tú ya sé por qué? ¿Cómo le era un pollito? No. ¿Y ella es viejo? ¿Y ella es el gallo? ¿Ella es la gavilana? Es en el que todos se rebotan. ¿Ratón tierno para gavilán viejo? Todos que piensan que porque él es menor y todo eso, pues las cosas son diferentes. Y al contrario, él quizás un poquito está más maduro que yo. ¿Le voy a explicar? Oigan bien. Sí. Por la edad, no se califica la capacidad de tu mente. Ah, no. Porque hay ocasiones en las que yo he tenido muchísimos problemas y él me ha dado consejos que me han servido muchísimo. Yo creo que a usted le haces la víctima para que él te esté aconsejando. Yo admiro, oiga bien. Yo admiro. Ahí depende de la madre. Yo admiro bastante a Yoshi porque ella, si usted le pregunta, creo que es una de las menores de acá. Pero es una de las que sabe más. De la más cipota. Pero si le pregunta y pone a todas las cipotas, ella viene tenido casi una mentalidad y quizás un poco mejor que la mentalidad de Noemí. O sea, que Noemí tiene experiencia, ¿me entiendes? Y ella le puede dar un consejo bueno. Sí, es cierto, da buenos consejos. Yo con la Yoshi me gusta acercarme a ella porque me conté. Y si la Karen aconseja a Yoshi, la aconseja. Ah, no, se va la perdición. No, porque depende de mí. Es verdad. Ahí le respondió a mí, fue un nócico. Me voy a la perdición, dice. Y además el hecho que yo tal vez tenga mis errores no quiere decir que no puedo aconsejar a alguien. Sí ha aconsejado a otras personas. A Olga, a Olga, a Olga, esta cipota la aconseja seguido. Y si hace claro. Yo pero a la Laura no le dejo que me tope mucho esta cipota. Y a mí, a esta cipota sí. A usted nadie le elija sus amistades, creo yo. Así que usted es que ya se valió con quién. Yo elijo, mi amiga. Bueno, cipotes, no vamos a discutir porque aquí estamos nomás para trabajar. No estamos discutiendo si esta es la verdad que no es un chino. Vamos a ver. Dejen de estar la molestando. Todavía no está, pero en un futuro va a estar. Miguelito. Mandarle saludos a tu cuñado. Dígale. Cuñado. Me mande un beso. Dígale cuñado. Dígale cuñado, pues saluditos. ¿Qué tiene de malo? No, pero dígalo. Con cariño. Con cariño. Que le salga de entre los dientes para. Dígale mucho amor. Solo porque hay que te enseñe. Sí. Saluditos para ahí, para el muchacho que le pide la cara. Ay, la cara. Y le saludó. El medio que era hermano de Erick. Saluditos. Sí. Sí. Saluditos para Miguelito. Bendiciones para él en su trabajo. Y en su vida. Nene. Necesita a Nene. Vaya a ver, nene, que dice. Bueno, muchachos. Ya por estar hablando no desestimos las cosas. Así que lo vamos a deshacer. Bueno, allí pues ojalá que Erick, pues, si no ve el video, pues, que vos le contéis y se ponga las pilas. Porque esta hipota necesita un hijo, tener un hijo con él, dice. No específicamente con Erick, pero con él, va. Bueno, saluditos para todos. Gracias por estarnos acompañando. Nos vemos en un próximo. Un próximo.